Vamos a montar un startup de internet, teníamos que comprar servidores, almacenamiento, conexiones a internet, administrar servidores. Entonces, tocaba administrar los servidores web, los servidores de aplicaciones, de bases de datos, de email, de monitoreo, etc. Además, teníamos que hacer que la infraestructura fuera segura. Entonces, ¿qué pasa si se nos meten al sitio web y hacen un ataque o si dañan nuestros datos, si borran nuestros datos? Y finalmente, la pregunta es si el CTO de un proyecto de emprendimiento se tiene que matar la cabeza por todo este tipo de cosas. El objetivo de un CTO en proyectos de emprendimiento es validar que el producto le gusta a sus clientes y que hay un modelo de negocio que por detrás respalde el desarrollo de ese producto. El objetivo de un CTO al iniciar un emprendimiento no es ponerse a aprender a configurar servidores. Esa no es la tarea de nadie. O sea, a un CTO no le debería, aunque ese es un problema que en muchos casos es lo podemos hacer todo. Entonces, hay muchas personas que cuando emprenden dicen, vamos a montar un servidor de email. Ah, yo lo sé hacer. Perfecto. La pregunta es si montar un servidor de email, si montar un servidor de monitoreo, si ponerse a instalar software open source. Ese es el objetivo del CTO técnico. El objetivo del CTO técnico es enfocarse en el producto. Hay muchas herramientas que hoy en día ya se ofrecen en la nube a un costo mucho mejor y con unas funcionalidades mucho más avanzadas. Además de eso, entonces a medida que la startup empieza a crecer, pues ya no solo nos enfocamos en el producto, sino que nos toca empezar a tener una cantidad de sistemas. Entonces hablamos de CRM, de sistemas de recursos humanos para nuestros empleados. Sí, porque ese es otro tema particular. Tenemos que pagar a los empleados porque cualquier cosa es una multa gigante que pueda hacer que nuestra startup se vaya al suelo. Todo el tema de contabilidad. Nos preocupamos luego por backup, a veces CRPs. Y finalmente la pregunta es, el CTO se enfoca en una cantidad de cosas que si uno revisa ahí no hay nada de producto. O sea, ahí no hay nada que tenga que ver con el tipo de proyecto que estamos enfocados. Por ejemplo, si estamos creando una comunidad web o el nuevo sistema de cloud, de software como servicio, pues nada de esto le aporta valor al negocio. Estamos enfocados en una cantidad de tareas técnicas que en muchos casos no es lo que el proyecto de emprendimiento busca solucionar. Este es el tipo de problemas en los que uno se debe enfocar como CTO de una compañía, de un proyecto de emprendimiento. Entonces, enfocarse en cuántos usuarios están llegando a nuestro sitio, cuántos usuarios están teniendo una buena experiencia. ¿Y cómo medimos eso? Entonces, en muchos casos hacemos sistemas de información, aplicaciones web o móviles, donde eso no lo tenemos en cuenta. Uno lo que sabe es cuántos usuarios hay. Hoy en día, ningún proyecto de emprendimiento se basa en cuántos usuarios tenemos. Lo que importa es cuántos usuarios ingresan periódicamente a nuestra aplicación móvil o a nuestro sitio web. Los usuarios están regresando, estamos haciendo dinero, ¿y cómo lo vamos a hacer? Tenemos un sistema de pagos, los usuarios están informándole a otros de la solución, estamos implementando soluciones como compartir en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, etc. Esos son el tipo de cosas que a uno le importan y en las cuales uno se tiene que enfocar. El hecho de que si sabemos instalar un servidor de correo o no, eso no importa. Si hoy en día, pues ya vamos a ver, hay herramientas como Google Apps, Office 365, etc., que nos facilitan un poco la vida. Entonces, en muchos casos, cuando uno arranca un proyecto de emprendimiento, esto también lo he tenido como experiencia en algunos proyectos en los que estoy participando, se dejan a un lado las métricas importantes y acá hay una frase interesante de Fred Esbesta, que lo que menciona es que en muchos casos los cofundadores de startups en internet se vuelven unos mini administradores de TI, porque les toca administrar backups, servidores, aplicaciones, etc. Y en ningún caso, pues creo que eso es bastante aburrido, ¿no? Ponerse a administrar servidores. ¿O a quién le gusta administrar servidores? En las empresas grandes lo hacemos, ¿sí? Pero cuando estamos en un proyecto de emprendimiento, pues el objetivo es tratar de ligarse a una cantidad de tareas técnicas que finalmente a nuestro negocio no le aportan mucho valor. Entonces, ya para concluir, entonces, hasta el año 2005, esa era la única alternativa, básicamente todo emprendedor tenía que preocuparse cuando uno pedía inversión, entonces pedía inversiones de 100 mil dólares solo para comprar servidores, infraestructura y personas que administraran todo eso. Hoy en día eso ya ha cambiado, que es lo que les quiero mostrar. Entonces, en ese entonces, había que adquirir gran cantidad de dinero para comprar infraestructura, para administrarla. Empezaban a hacer esfuerzos que no eran el core de nuestro negocio. Y el otro problema es la escalabilidad. Entonces, hoy en día vemos muchas soluciones de cloud, por ejemplo, toma de notas Evernote, Pinterest, ese nuevo tipo de red social, en los que tenemos que llegar a un millón de usuarios de manera rápida. Y normalmente si uno habla de comprar servidores, pues uno pide hoy en día un servidor y se demora tres semanas. Y en tres semanas fue que ya llegamos a dos millones de usuarios, nuestro sitio se cayó y es un desastre total. Entonces, ¿cómo hacemos para escalar esa infraestructura de manera eficiente? Y cloud computing nos permite lograr este tipo de cosas. Ah, y el otro problema, y si no funciona, ¿qué hacemos con todo ese hardware que ya habíamos comprado? ¿Qué hacemos con nuestro servidor? Entonces, al final muchas startups terminaban revendiendo cosas. Y ese no es el objetivo de nuestros proyectos de emprendimiento. Ahora, yéndonos un poco porque quiero hacer esta conferencia tanto para el lado de emprendimiento como para el lado de las empresas. Creo que también hay muchas personas que están interesadas en saber a su empresa, cómo cloud computing los beneficia. Entonces, a nivel empresarial, lo que uno normalmente encuentra es que las organizaciones tienen sus centros de datos para almacenar sus aplicaciones y sus servicios. Y finalmente, este es el modelo de una empresa ya establecida, no un startup. Entonces, acá lo que encontramos es, hay unos procesos de negocio y hoy en día en todas las organizaciones, la mayoría de los procesos de negocio se soportan en TI. Entonces, en una organización lo que normalmente encontramos es servicios de sistemas de información, aplicaciones web, clientes, servidor, SOA, etcétera. Infraestructura tecnológica, todo el tema de virtualización de servidores, networking, monitoreo, almacenamiento, backups. La parte de datos, que creo que es lo más importante, y gestión de información. Entonces, encontramos bases de datos. Hoy en día ya encontramos bases de datos no SQL o no relacionales, bodegas de datos, etcétera. Y además de eso, entonces, al departamento de tecnología, a nuestras empresas les toca ponerse a administrar toda esa cantidad de elementos y además garantizar una cantidad de atributos de no calidad o atributos como alta disponibilidad, escalabilidad, tolerancia a fallas. ¿Qué pasa si un disco duro se nos daña? Entonces, toca matarse la cabeza si le hacemos backup a todos nuestros sistemas de información, a todos nuestros servidores y cómo le hacemos backups en cintas, etcétera. Entonces, hay una cantidad. Y además de eso, pues que toda esa infraestructura sea segura. Y en muchos casos, una de las problemáticas que ya le voy a contar de Cloud Computing es todo el tema de cuán seguro es una infraestructura en la nube. Pero la pregunta que siempre nos debemos hacer es, ¿nuestra infraestructura es segura? En muchos casos, hay muchas empresas en las que uno habla y lo que tienen es un antivirus y un firewall. Y eso es seguro, ¿sí? Entonces, eso es como de los aspectos que toca tener en cuenta. Entonces, cuando uno analiza ya una empresa establecida en muchos casos, por ejemplo en esta gráfica, es una gráfica tomada de Gartner del año 2011. Entonces, acá uno empieza a mirar que más del 70, en muchos casos, en más del 70% del presupuesto y tecnología de la información, se dedica a mantener infraestructura. Se dedica a mantener servidores, a hacer backups, a hacer políticas de escalabilidad, de redundancia, etcétera. Y la pregunta es, y el otro 30%, en muchos casos se dedica a desarrollar software. Y como, si uno analiza estadísticas, el 70% de los proyectos de desarrollo de software en las organizaciones fracasan. No termina, ahora el hecho de fracasar es, o no terminan a tiempo, o no terminan, o se salen del presupuesto, o terminan con una calidad que no es la que nosotros esperamos como organizaciones. Y si uno analiza esos problemas, lo tienen muchas empresas. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, si hablamos de un sistema de CRM, un sistema de recursos humanos, un sistema de marketing de email, muchas organizaciones tienen este tipo de sistema. Entonces, lo que empezamos a ver es que muchas empresas hacen lo mismo. Y hay una cantidad de procesos de negocio que son comunes a muchas organizaciones. Y acá, entonces, donde la pregunta es, ¿y mi organización se tiene que encargar de gestionar un servicio de email? ¿Eso le aporta valor a nuestro negocio? En muchos casos, la respuesta puede ser sí, puede ser no. O la opción es, ¿y por qué no nos vamos a una solución en la nube donde Google se encarga de hacer todo muy bien? Mejor que nosotros, en muchos casos. Entonces, esos son el tipo de cosas que debemos empezar a analizar. Entonces, lo que propone el modelo Cloud, básicamente es, hay una cantidad de empresas que tienen unas necesidades, acá se incluyen los startups. Cuando uno habla de un startup, los startups también necesitamos sistemas de email, sistemas de monitoreo, sistemas de logs, sistemas de mesa de ayuda para saber a nuestros usuarios qué problemas están teniendo con nuestras aplicaciones y cómo les respondemos a los usuarios de una manera eficiente y adecuada. Entonces, lo que propone el modelo Cloud es, que las empresas y los emprendedores, en muchos casos, nos olvidemos, ¿sí? De una cantidad de servicios que no le aportan valor a nuestro negocio. Y lo que normalmente se propone es, hay unos proveedores en internet gigantes, caso de Google, de Microsoft, Amazon, Web Services, etcétera, que se encargan de ofrecer esos servicios de infraestructura que ya se los voy a mencionar. Entonces, normalmente se hablan de servicios de aplicaciones, de datos e infraestructura, y cuál es la importancia de eso. Entonces, finalmente, ese proveedor se encarga de garantizar todos los atributos de no calidad. El proveedor, por ejemplo, cuando uno adquiere un servidor en la nube y no lo tiene en su casa, o no lo tiene en la tierra, como a veces llamamos, si uno habla de la nube y de la tierra, cuando lo tenemos en nuestra infraestructura, uno no se preocupa si el disco duro se va a dañar. El proveedor se mata la cabeza y nos garantiza que el disco duro de ese servidor en la nube no se va a dañar. No son tareas que nos toca hacer a nosotros. Entonces, ese es el modelo que propone Clave, es que las empresas... Entonces, que las empresas se desliguen un poco, de esas tareas técnicas y que se enfoquen en el core de su negocio. Que los directores de tecnología o cofundadores se enfoquen en el core del negocio. Que todas esas tareas técnicas, que las pueda hacer un tercero, pues se las dejemos a ese tercero, le paguemos por lo que usamos y obtengamos una cantidad de beneficios y que evaluemos una cantidad de consideraciones que son importantes. Ahora, inicialmente se hablaba de infraestructura, de plataforma y de software. Hoy en día se habla de cualquier cosa como servicio, que es el concepto de SACS con X. Todo va como servicio. Hoy en día se habla de inteligencia, de negocios como servicio. Hay plataformas de backend móviles para aquellas personas que están tratando de hacer aplicaciones móviles. Entonces, hay plataformas de backend como servicio. Hay una cantidad de cosas y finalmente todo se vuelve as a service. Por eso se llama SACS. Es cualquier cosa que vamos a ir necesitando, ya alguien lo hace de una manera mucho más eficiente. Entonces, ahora, los objetivos finalmente es, primero, aprovisionar aplicaciones de manera rápida. Antiguamente, por ejemplo, si éramos un proyecto de emprendimiento, queríamos un CRM para gestionar nuestros clientes, cómo los estamos llamando, si los clientes les gusta nuestra solución o no les gusta, nos tocaba adquirir un CRM y habían dos opciones. Una, comprábamos un CRM súper caro, otra, utilizábamos un CRM open source, en cuyo caso nos tocaba a nosotros como confundadores, pues ponernos a instalar el CRM, a sacarle backups, a instalarlo. Y la pregunta es, ¿a nosotros nos importa tener un CRM? ¿Nuestra empresa es especialista en crear CRM? No. Nuestro objetivo es usar un CRM para nuestros procesos de negocio. Entonces, en muchos casos, ya hay soluciones en la nube en las que nosotros, si un startup quiere un CRM, quiere una herramienta de email marketing para enviar los emails a sus clientes cuando alguien hace un sign up en la aplicación, pues sencillamente la compramos, la usamos y nosotros nos dedicamos de cómo funciona. Lo que nos interesa es que funcione. Ese es el principal objetivo de este tipo de cosas. Principalmente para disminuir tiempos de desarrollo, normalmente sabemos que el tiempo de aprovisionamiento de servicios computacionales toma meses. Además, hay aplicaciones que tienen picos en la demanda. Entonces, por ejemplo, si somos una empresa de videojuegos, caso, por ejemplo, de Zynga, de Zynga en los juegos en Facebook, Zynga inicialmente tenía una cantidad de servidores, en algún punto necesitaba 30 mil servidores, la pregunta era ¿cuánto se demora uno para instalar y mantener y abrir el espacio para configurar 30 mil servers? Eso es mucho dinero, mucho tiempo y los usuarios no esperan. Si un juego en Facebook a uno se le pone lento, pues ya uno no lo vuelve a jugar y seguramente ni siquiera vuelve a entrar al juego. Entonces, empresas como Zynga lo que han hecho es que en el momento en el que necesitan carga computacional, adquieren servidores bajo demanda, por ejemplo, el caso de Amazon Web Services, usan esos servidores durante el fin de semana que las personas están desocupadas y que les gusta jugar y apenas pasa el fin de semana, deshabilitan a esos servidores y dejan de pagar. Y ellos no tuvieron que construir un datacente de varios millones de dólares para mantener su proceso de negocio en el caso de los videojuegos. Además de eso, cuando uno usa soluciones cloud, en muchos casos, ese proveedor cloud ya ha hecho la tarea muy bien y ya a muchas empresas o emprendedores le permiten acceder a nuevas tecnologías que normalmente no las tenemos disponibles. Entonces, por ejemplo, hay CRM, hay herramientas de colaboración como Google Apps en las que ya el proveedor le ofrece a uno su aplicación para iPad, para iPhone, etcétera. Cosas que normalmente en una herramienta open source que podemos instalar y que en teoría es gratuita, ¿sí? Siempre acá hay una cuestión, sobre todo en proyectos de emprendimiento, es, ¿es cierto? El open source es gratuito. La pregunta es, ¿cuánto nos cuesta mantener una herramienta open source? Y si ese es el objetivo, ¿sí? Hay muchos emprendedores que piensan, no, todo lo buscamos gratis, lo instalamos y finalmente lo que les mencionaba, el emprendedor termina administrando una cantidad de servidores y uno le pregunta, oiga, ¿y su aplicación móvil cómo va? No, es que no he tenido tiempo. La pregunta es, ¿el emprendedor se debe enfocar en ese poco de tareas o en su aplicación móvil que es su core de negocio? Se debe enfocar en su aplicación y en un ese poco de tareas que normalmente no apoyan o no aportan mucho valor al negocio. Ahora, finalmente, ¿qué es cloud? Entonces, esta es una definición muy formal, muy técnica de la National Institute, bueno, del Instituto de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. Lo que ellos proponen es un modelo de computación en los cuales los proveedores permiten el acceso con varias características, ubicuo, fácil y bajo demanda. Ya voy a hablar en detalle de cada característica a través de una red a un pool de recursos informáticos que es compartido con otros usuarios. Entonces, cuando nosotros adquirimos un servicio en la nube, ese servicio que estamos adquiriendo lo que tenemos que tener claro es que hay muchos otros usuarios que también lo están utilizando. Y la particularidad de este servicio en la nube es que debe ser rápidamente aprovisionado y uno lo puede dejar de utilizar cuando quiera. Entonces, antiguamente cuando uno adquiría una solución informática lo que normalmente encontraba es que si adquiríamos un CRM o adquiríamos una plataforma móvil, pues uno tenía que comprar varios miles de dólares por esa plataforma, instalarla y aparte tenía que haber un contrato por un año mientras le hacían el mantenimiento y el soporte. Hoy en día en Amazon, en Windows Azure, en Salesforce, en todo este tipo de herramientas de la nube que ya les voy a mencionar, uno adquiere su solución de CRM y si en algún momento la quiere dejar de utilizar, pues sencillamente la deja utilizar y ya el otro mes no paga nada. Entonces, y lo otro es que en todos estos servicios en la nube uno nunca se comunica con el proveedor. Entonces, antiguamente si uno quería un sistema particular le tocaba reunirse con el proveedor Microsoft, Google, etcétera, sentarse y hacer un acuerdo. Hoy en día todo está cuestión de un clic. Entonces, accedemos a una página web, creamos nuestra cuenta y ya está el sistema, bueno, y ingresamos la información de nuestra tarjeta de crédito y ya estamos listos para empezar a utilizar soluciones en la nube. Entonces, ahora, hay varias particularidades, ¿cuáles son las características de un servicio? Se está molestando, se está molestando bastante. Para que el audio salga bueno en el streaming que sale en internet es bueno que tenga siempre el micrófono porque yo te puedo ver aquí pero entonces el streaming va a quedar igual. Ah, ¿más pegado? ¿Me permitan? Perfecto, ok. Entonces, las principales características de una solución cloud son cinco, ¿sí? La primera es que sea autoservicio bajo demanda, es decir, los usuarios deben poder acceder a esa aplicación sin tenerse que reunir con ese proveedor. Entonces, por ejemplo, si uno quiere una solución de colaboración como Google Apps, uno jamás se reúne con alguien de Google. Lo único que hace es crea una cuenta, mete su tarjeta de crédito si quiere la versión propietaria y ya empieza a utilizar ese tipo de servicios. La segunda es escalabilidad y elasticidad y eso es algo muy importante. Entonces, cuando accedemos a un servicio cloud, normalmente el proveedor ya diseñaba ese servicio para que sea escalable. Ese es el caso, por ejemplo, si uno habla de Amazon o de plataformas como Windows Azure, si uno en Amazon quiere un servidor o quiere mil, el proveedor debería estar en capacidad de responderle a uno por mil servidores. Si estamos hablando de una plataforma de envío de email, por ejemplo, supongamos que ya tenemos nuestro sitio web y ya logramos el millón de usuarios y queremos enviar emails. Entonces, queremos enviar un millón de emails. Si vamos a Google Apps, no lo permite. Nos deja 200 en la versión gratuita. Entonces, uno podría acceder a una versión de email donde sencillamente mandamos el millón de emails, pagamos por el envío de 10 dólares por un millón de emails y listo. Y ya hicimos ese tipo de cosas. Ahora, al proveedor le debe dar lo mismo un usuario que envía un millón de emails a un usuario que envía 10 emails. O sea, el proveedor ya ha diseñado ese tipo de servicios para que sea automáticamente escalable. Le dé lo mismo a un usuario con bajos requerimientos computacionales y un usuario con altos requerimientos computacionales. El pool de recursos es compartido. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos una plataforma como Google Apps para gestionar nuestros documentos, nosotros sabemos que esa plataforma la están utilizando otros usuarios al mismo tiempo. Es decir, los mismos servidores de Google están sirviendo para atender a muchos usuarios al mismo tiempo y ahí es donde viene el concepto de economía de escala. Como ahora en el modelo cloud, los mismos recursos computacionales son compartidos por muchos usuarios, por eso es que el proveedor puede darnos mejores precios y precios mucho más bajos que lo que nos costaría a nosotros montar este tipo de soluciones en nuestra propia infraestructura. La cuarta particularidad es que debe ser accesible a través de Internet. Todo servicio cloud debe poder ser accesible a través de Internet a través de diferentes mecanismos, estándares, interfaces gráficas de usuario, scripts, líneas de comandos, web services, interfaces, REST, etc. Y finalmente, lo que más atrae a los emprendedores cuando empezamos a utilizar soluciones cloud es el modelo de pago por uso. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos acceder a soluciones a unas plataformas, infraestructuras o software como servicio, pues normalmente accedemos a esas soluciones y solo pagamos por los recursos que utilizamos. Si somos un proyecto de emprendimiento e inicialmente tenemos, por ejemplo, 10 mil usuarios, podemos pedir un servidor en Amazon que nos sirve. Si en algún momento nuestro sitio empieza a crecer y logramos los 10 mil usuarios, que es lo que todo emprendedor quiere, pues sencillamente pedimos más servidores en Amazon y pagamos por lo que vamos utilizando. En ningún momento nos toca ponernos a comprar una cantidad de infraestructura, de plataformas o de software, que finalmente no se va ajustando a las necesidades que vamos teniendo. Y este básicamente es el modelo. Entonces, en el modelo cloud lo que tenemos son una cantidad de proveedores que están dispuestos a vendernos servicios con esas cinco características y una cantidad de empresas que estamos dispuestos a adquirir este tipo de soluciones en el momento en el que las necesitamos. ¿Y cuáles son los beneficios? Entonces, los tres principales beneficios cuando uno habla de temas de cloud computing es eficiencia, agilidad e innovación. Eficiencia porque lo que hacemos es desligarnos un poco de esas tareas técnicas que en muchos casos nos consume tiempo y que no aportan valor al negocio. Agilidad, nos permite entregar aplicaciones o acceder a plataformas, servidores o software como servicio de una manera muy rápida e innovación porque en muchos casos, por ejemplo, hoy en día ya hay herramientas de inteligencia de negocios en la nube. Normalmente, si uno quiere adquirir una solución de inteligencia de negocios, si es open source, se mata la cabeza un rato mientras la instala y la configura y si es paga, pues vale varios miles de dólares. Hoy en día ya hay soluciones en la nube donde uno accede, hace sus análisis en la nube, saca sus resultados, paga 100 dólares por ese análisis y listo. Y no tuvo que comprar una licencia de mil dólares de hora con lo de Microsoft para hacer ese tipo de tareas. Cuando uno habla de cloud, entonces, esta es de las principales particularidades que debemos tener claro y es los modelos. Hay varios modelos. Está modelos de infraestructura, modelos de plataformas y modelos de software como servicio. Ahí es donde se habla de IaaS, de PaaS y de SaaS. Ya les voy a mencionar cada uno en detalle. Entonces, acá están, digamos, el stack de software. Entonces, cuando nosotros tenemos una aplicación, acá en la parte izquierda, encontramos el típico software empaquetado. ¿Qué es el software empaquetado? Aquel que nosotros compramos, bajamos e instalamos en un servidor en nuestra empresa o en nuestro proyecto de emprendimiento y lo tenemos que mantener. Cuando uno mira qué es lo que uno se debe, de qué es lo que uno como director de tecnología o como cofundador de un startup a lo que se tiene que dedicar. Entonces, uno encuentra que todo se basa en hardware. Siempre hay que ejecutar las cosas sobre un hardware particular. Entonces, toca administrar networking, almacenamiento, servidores. Hoy en día ya todo es virtual. Entonces, se habla de capa de virtualización. Sobre esos servidores virtuales instalamos sistemas operativos. Sobre esos sistemas operativos instalamos una cantidad de middlewares o servidores web, contenedores web, etcétera. librerías de ejecución, datos y aplicaciones. Entonces, básicamente cada aplicación que nosotros utilizamos sea en empresas grandes o en proyectos de emprendimiento tiene esas nueve capas. Lo que propone el modelo Cloud Computing es que los emprendedores o empresarios se desliguen un poco de administrar esas capas y que algunas de esas capas le dejen la tarea a un proveedor de servicios que seguramente la pueda hacer de una manera mucho mejor, más eficiente y a un costo mucho más bajo. Entonces, cuando se habla de infraestructura lo que el proveedor se encarga de administrar son las primeras cuatro capas. Entonces, ahí encontramos el proveedor se encarga de todo el tema de networking, de storage, de servidores, de virtualización. De la máquina virtual hacia arriba la tarea le toca a uno. Toda la responsabilidad de qué sistema operativo instalamos, qué programa instalamos es tarea de nosotros como usuarios de ese tipo de soluciones cloud. Acá, por ejemplo, en infraestructura como servicio o IaaS, el hecho de que si al servidor se le daña el disco duro eso no es problema de nosotros. El proveedor se encarga de garantizar o lo que uno espera es que le garantice que el disco duro no se le va a dañar. Que si la red es escalable ese tampoco es nuestro problema. El proveedor ya ha diseñado una infraestructura para garantizar que si despliega mil servidores la red que soporta esos mil servidores va a ser escalable. cuando vamos cuando vamos al modelo de plataforma si uno se fija las capas que son administradas por el proveedor son más entonces ya el proveedor se encarga de administrar sistemas operativos middleware y librerías en tiempo de ejecución. Entonces acá ya nosotros ni siquiera controlamos sistemas operativos. Lo único que controlamos es hacer la aplicación y gestionar los datos. Toda la tarea por ejemplo de qué antivirus utilizamos en un PAS no nos preocupamos. En un IAS sí porque en un IAS toda la tarea de sistemas operativos es responsabilidad de nosotros. En un PAS si miramos el sistema operativo es responsabilidad del proveedor de servicios. Entonces nosotros nos enfocamos en hacer una aplicación y una de las ventajas más importantes de una plataforma como servicio es que es una plataforma es una solución que ya por diseño es escalable. Entonces cuando uno hace soluciones por ejemplo de software como servicio sobre PAS ya uno está garantizando si la hace bien y si la diseña bien a nivel de arquitectura de software pues va a garantizar que esa aplicación escala de una manera rápida y eficiente. Y finalmente está el modelo de software as a service si uno revisa ya básicamente todas las capas se encarga de administrarlas el proveedor. ¿Cuál es la tarea de nosotros como usuarios? ¿Usar esa aplicación o ese servicio? En ese caso nosotros ni siquiera controlamos la aplicación la aplicación se encarga de controlarla el proveedor de servicio. Entonces en el modelo de IaaS básicamente las infraestructuras como servicio hoy en día se están utilizando para todo el tema de lo que es web hosting para todo el tema de HPC o computación de alto rendimiento para entornos de pruebas de desarrollo y producción. Acá hay varias cosas que a muchos de startups les sirve es por ejemplo cuando estamos creando un sitio web Pinterest o algo por el estilo que vamos a tener muchos usuarios queremos saber si la infraestructura soporta muchos usuarios la pregunta es normalmente ¿cómo lo hacíamos? Entonces teníamos que comprar una cantidad de servidores para poder hacer pruebas de autoscaling o para poder hacer pruebas de escalabilidad hoy en día con soluciones por ejemplo como Amazon Web Services que son algunas acá están algunos de los proveedores de soluciones de IaaS entonces el top o el más conocido o el más visionario es el caso de Amazon Web Services está GoGrid Terra, Marberison Elastic Host IBM, etcétera entonces cuando uno adquiere este tipo de servicios pues lo que normalmente el usuario o uno como emprendedor o empresa accede a todos estos servicios que ya están diseñados para ser escalables entonces empezamos a hablar de servidores físicos y virtuales de sistemas de networking de almacenamiento bases de datos procesamiento de datos en paralelo y no quiero entrar en detalle de cada uno de estos porque creo que la conferencia se alarga mucho entonces redes de distribución de contenido ¿cómo hacemos para que nuestro sitio escale a nivel mundial? entonces una cosa es hacer un sitio que escale para Colombia otra cosa es hacer un sitio que escale y que funcione bien en Estados Unidos Europa y Asia si uno está pensando en un startup a escala mundial entonces ahí las redes de distribución de contenido juegan un papel primordial y todo este tipo de servicio uno los consume bajo demanda entonces y paga solo por lo que usa entonces por ejemplo si uno empieza a revisar así es como funciona el modelo cloud en Amazon entonces si queremos servidores en Amazon nosotros lo que hacemos es pedimos los servidores en el momento en el que los necesitamos y empezamos a pagar por hora entonces en el modelo tradicional uno lo que siempre hablaba era cada servidor cuesta un valor tocaba comprarlo y montarlo en su propia infraestructura hoy en día adquirimos un servidor en Amazon y empezamos a hablar de que ya uno paga por horas y ahí cambia un poco el modelo como uno estima costos entonces uno cambia ahora si es Linux paga una tarifa y si es Windows paga otra ahora acá la tarea de uno como usuario de un servicio cloud es saber qué tipo de instancia necesita entonces necesitamos una instancia grande extra grande micro etcétera cuánta memoria cuánta CPU cuánta red cuáles son los requerimientos de lo que nosotros queremos y lo otro importante cuando accedemos a estas soluciones es siempre pedir lo que necesitemos en el momento la infraestructura escala entonces no es necesario ponerse a pagar por una solución grande si todavía no la necesitamos en el momento en el que la necesitamos pues empezamos a cambiar distancias o a escalar el número de servidores eso por la parte de máquinas virtuales acá por ejemplo está todo el tema de storage entonces está todo el tema de S3 en el caso de Amazon Web Services es cómo hacemos un sistema escalable entonces acá por ejemplo hay proyectos de emprendimiento cuántos de acá hemos usado Dropbox por ejemplo muchos entonces Dropbox es una empresa billonaria hoy en día en Estados Unidos cuando ellos arrancaron una pregunta es si vamos a regalar 5 GB en su momento hoy en día ya uno llega como hasta 18 o se pasa de eso ¿qué red de almacenamiento compramos? esa era una decisión que ellos tuvieron en su momento entonces acá ellos están hablando ni siquiera de teras están hablando de petabytes de almacenamiento ¿qué hizo Dropbox? ellos como proyecto de emprendimiento no se preocuparon por comprar una infraestructura gigante lo que hicieron es que todos los archivos que normalmente almacenamos en Dropbox están en Amazon toda la infraestructura de almacenamiento de Dropbox está en Amazon Web Services entonces ellos se desligaron como proyecto de emprendimiento de tener que comprar una granja de servidores de almacenamiento muy sofisticada y muy costosa dieron nosotros nuestro negocio es vender y facilitar como la manera como las personas comparten archivos desde diferentes dispositivos y lugares no es ponerse a crear un data center para almacenar archivos de manera eficiente eso lo sabe mejor lo sabe hacer mejor Amazon entonces acá es cuando uno empieza a mirar que hay muchos proyectos de emprendimiento que se basan en estas tecnologías para desligarse una cantidad de tareas que no son su core de negocio cuando escalamos al nivel de plataformas entonces son plataformas de desarrollo en infraestructura nosotros gestionamos normalmente servidores la tarea es instalar el sistema operativo configurar el sistema operativo hacer actualizaciones del sistema operativo son de nosotros en un PAS si miramos la capa normalmente uno como usuario de estos servicios no se encarga de gestionar el sistema operativo todo lo que es sistema operativo o contenedores web o contenedores de aplicaciones móviles esas tareas se encarga de hacerlas el proveedor entonces en un PAS uno no se preocupa si ya actualizaron el nuevo parche de seguridad de Windows 2008 R2 en Windows Azure por ejemplo o si ya instalaron el nuevo parche de Debian 11 ese tipo de cosas no es preocupación de nosotros uno lo usa despliega su aplicación la hace escalable y se desliga de toda esa cantidad de tareas ahora los PAS principalmente son usados mucho por proveedores de software independiente aquellas empresas por ejemplo que normalmente han desarrollado su paquete contable su sistema de recurso humano entonces normalmente esas empresas que ya tienen su paquete contable y están acostumbrados a irlo a instalar a cada cliente el futuro lo que propone Cloud es eso va a desaparecer ¿por qué? porque muchas empresas pequeñas y medianas cuando uno le instala un sistema contable hace algunos años estaba en empresas que decían no es que se me regó el café porque estaba encima del servidor y se dañaron todos los datos ah tenía backups no entonces hay muchos proveedores que lo que están haciendo es creando soluciones sobre este tipo de plataformas sistemas de contabilidad en la que ya no van a cada cliente y le instalan su solución le dicen al cliente mire la URL para que usted acceda a ese servicio de contabilidad recurso humano CRM cualquier otra cosa es esta y págueme mensualmente 50 dólares por esa solución eso cambia mucho la manera como una como una empresa hoy en día desarrolla y como gestiona y como hace el marketing de sus aplicaciones y mucho por startups también entonces ya les voy a mostrar acá por ejemplo estas son algunas de las plataformas de desarrollo en la nube entonces normalmente nosotros como nos acostumbramos el modelo de desarrollo de una aplicación web es bajamos un IDE hacemos pruebas locales luego movemos ese entorno de pruebas y lo montamos a un entorno de producción en una plataforma en la nube lo que hacemos es descargamos un IDE como Visual Studio Eclipse NetBeans cualquiera de esos desarrollamos nuestra aplicación y hacemos algo como un push decimos váyase y esa aplicación va y se instala y se despliega sobre estas plataformas en ningún momento nosotros ni siquiera sabemos a dónde están esos servidores y no es nuestro problema el proveedor se encarga de distribuir esa aplicación en su infraestructura entonces en el PAD lo que normalmente encontramos son soluciones que se ajustan a los lenguajes de programación entonces Microsoft por ejemplo tiene su solución de Windows Azure todas aquellas personas que desarrollan en .NET C-Chart etcétera pues tienen una plataforma escalable casos de uso por ejemplo acá en Colombia normalmente el IFEX tenía un problema era que cuando uno iba a reclamar sus resultados el día en que entregaban resultados ese sistema estaba caído ¿por qué? porque era un sistema en el que ese día había muchísima carga al igual que como hoy en día lo están haciendo muchas empresas de televisión por ejemplo en el desafío cuando uno va a adquirir y que voten y hagan cosas por internet son episodios en los que en un instante de tiempo hay muchísima carga computacional porque hay muchos usuarios accediendo y la pregunta es ¿y cómo una empresa soporta esa carga? entonces una opción es desarrollar su aplicación sobre este tipo de plataformas que escalan entonces por ejemplo en el caso del IFEX ese día por ejemplo el IFEX podría pedir 20 o 50 servidores solo por un día durante ese día su infraestructura tiene 50 servidores paga por esos 50 servidores durante un día y el resto del año sigue pagando por uno o dos o tres servidores que es lo que normalmente usa entonces no le toca como normalmente le tocaría a uno comprar 50 servidores para un día y después de ese día ¿qué hago con nosotros? 47 lo dejo ahí para que el administrador juegue y haga pruebas que es como en muchos casos sucede está el caso de OpenShift para aquellas personas que desarrollan en Java Heroku que también sirve para Java Ruby on Rails Python Scala Node.js etcétera está Engine Yard que también es para aplicaciones en Java Ruby on Rails Oran Escape que es una plataforma muy particular y muy propietaria está Google App Engine para aplicaciones en Java en Python está Zap que comproba CoHead para aplicaciones con un lenguaje particular y está el caso de Force.com que es una plataforma muy sofisticada en mi opinión es la plataforma más sofisticada que hay en temas de Platform as a Service el único problema es que es un poco costosa entonces son ese tipo son digamos una cantidad de soluciones que uno puede usar cuando quiere hacer sus aplicaciones normalmente ¿qué encontramos? cuando cuando vamos a un PAS entonces en un PAS lo que uno encuentra son entornos de desarrollo entonces fíjense que cuando les hablaba en el caso de un IAS lo que uno hablaba era de servidores de almacenamiento de bases de datos acá lo que uno habla es de un entorno de desarrollo entonces SD, CAS, IDES habla de lenguajes de programación entonces dependiendo de lo que uno programa hay por ejemplo PAS para PHP también y ya hay muchos ya hay varios habla de herramientas de integración entonces otra problemática es listo desarrollamos nuestra aplicación en la nube pero de alguna manera esa aplicación tiene que hablar con sistemas en la tierra en nuestra casa o en nuestro data center ¿cómo hacemos para que hablen? entonces esos proveedores ya ofrecen herramientas de integración para hacer todo ese tipo de tareas hay proveedores que facilitan el diseño de interfaces gráficas de usuario gestión de bases de datos almacenamiento etcétera entonces acá lo que quiero que quede claro es cuando uno habla de un PAS lo que está hablando es una plataforma donde uno hace una aplicación que empieza a consumir todo este tipo de servicios que ya son escalables y solo debemos pagar por lo que nosotros vamos usando a medida que nuestra empresa o proyecto de emprendimiento va avanzando este acá es un ejemplo de Windows Azure entonces como funciona es descargamos un IDE esto funciona similar para mucho entonces si uno se va a Google App Engine pues el IDE no va a ser Visual Studio sino que va a ser Eclipse si se va a Heroku puede uno utilizar cualquier IDE que soporte Ruby on Rails Java, Scala, etcétera finalmente lo que hace es que en ese IDE uno desarrolla su aplicación y cuando la despliega finalmente se despliega en lo que está bajo Windows Azure Platform es decir en una plataforma que ya tiene servidores configurados bases de datos configuradas que escala y finalmente nosotros nos preocupamos es por hacer la aplicación no por gestionar la infraestructura y en muchos casos para muchos proyectos de emprendimiento eso es bastante interesante porque uno se olvida de que hay que instalar Windows o que hay que instalar Linux o que hay que blindar el servidor o cosas de ese estilo hace su aplicación la despliega y ya estas personas son expertas tratando de configurar una infraestructura que es segura y que es escalable así funciona entonces el modelo de Pagot es bastante parecido en el caso de Windows Azure entonces uno habla dependiendo del tipo de computadora donde uno quiere que se ejecute esa aplicación si va a utilizar cachés para mejorar el tiempo de respuesta y la experiencia del usuario cuando usa nuestra aplicación que sistemas de almacenamiento va a utilizar si va a utilizar bases de datos relacionales si va a utilizar almacenamiento en blobs como S3 o archivos en el caso similar como un FTP y si va a utilizar y bueno y cuánto ancho de banda requiere porque también le cobran por eso entonces si uno revisa este tipo de plataformas es como otro modelo en el que normalmente no estamos acostumbrados a trabajar uno está acostumbrado a trabajar en que compra servidores instala hace un cálculo de cuánto me cuestan switches cables de enlace router conexión a internet acá es cuánto me cuesta por hora cuánto me cuesta por gigabyte de almacenamiento y cuánto nos cuesta la solución en la nube por gigabyte de entrada y por gigabytes de salida y si uno revisa cada servicio de los que les mencionaba antes para cada uno de estos tipos de servicio todo servicio tiene un costo el objetivo de estas plataformas es que uno no arranque desde cero sino que arranque con una cantidad de servicios que puede utilizar de acuerdo a sus necesidades bueno acá está el caso del IFES que fue lo que les mencioné de cómo hicieron ellos sobre Windows Azure hay otra plataforma que es con la que más tengo experiencia que es el caso de Heroku esta es otra plataforma para aplicaciones Ruby on Rails Ruby on Rails y Java creo que ya soporta otros lenguajes que es muy parecido acá como funciona es uno hace su aplicación en su IDE y la despliega a esa plataforma y por ejemplo no sé si la figura entonces acá por ejemplo uno puede decir cuántos servidores web queremos que tenga en qué momento queremos que tenga ese número de servidores web si estamos haciendo un juego por ejemplo podemos decir que el fin de semana ya tres veces el número de servidores que hay el resto de días y solo pagamos por las horas de cómputo que utilizamos durante ese fin de semana y no toda la semana pagando por unos recursos que no se usan qué base de datos queremos entonces si somos un startup pequeño pues uno puede pedir una base de datos ya hay base de datos desde 50 dólares y acá la ventaja que uno pues yo personalmente he visto es que uno no se preocupa si la base si le saca backups ellos sacan backups a uno semanal diario anual mensual etcétera que si en algún momento escala su aplicación no nos preocupamos de si esa base de datos escala o si nos toca comprar un clúster de replicación de unos miles de dólares para que eso escale el proveedor se encarga de garantizar que ese tipo de cosas en su momento va a funcionar entonces una cantidad de ventajas que normalmente como desarrolladores en su momento podemos utilizar está el caso de force.com esta es una de las plataformas más avanzadas que hay en el mundo para desarrollar apps el único problema es que está muy ligado a esa plataforma de Salesforce entonces hay muchas empresas que ya tienen CRM en Salesforce y empiezan a hacer aplicaciones sobre esta plataforma si uno mira la cantidad de servicios en Salesforce es muy gigante es muy eficiente el único problema es que dependiendo del modelo de negocio que uno tenga para muchos emprendedores puede ser bastante costosa y está el otro modelo que es Software as a Service entonces lo que les mencionaba en el IaaS uno lo que tiene es infraestructura en la plataforma básicamente un entorno que escala automáticamente donde hacemos aplicaciones que están diseñadas para que escalen bajo demanda en el SaaS lo que tenemos es una aplicación que podemos usar entonces por ejemplo si queremos una aplicación colaborativa entonces ya creo que todos hemos usado Google Docs uno se preocupa de si Google instala servidores o sobre qué contenedor web se está ejecutando no lo que nosotros nos preocupamos cuando usamos Google Docs es que eso funcione cuando lo necesitamos de ahí para abajo no es problema de nosotros Google se encarga de hacerlo seguramente bien entonces ¿cuál es la particularidad del Software as a Service? que el proveedor se encarga de desarrollar mantener y actualizar el software nosotros nos encargamos de utilizarlo y de pagar por lo que utilizamos en el caso de Google pues está su versión gratuita y también está su versión para negocios que pues toca pagar 50 dólares al año ventajas del Software as a Service los clientes no tienen que realizar ninguna operación en su infraestructura entonces si uno quiere un CRM hay soluciones como Soho CRM en los que en cuestión de 15 minutos uno puede tener un CRM donde los tres primeros usuarios por ejemplo para un Startup son gratuitos y son una solución bastante interesante y si ya después quieren seguir utilizándolo como usuarios pues paga un valor mensual la particularidad de las soluciones de Software as a Service es que nos toca pagar un valor mensual dependiendo de diferentes cosas entonces por ejemplo hay soluciones de encuestas en línea supongamos que queremos hacer un estudio de marketing en alguna ocasión fui a una empresa donde había una cantidad de desarrolladores haciendo un sistema de encuestas y llevar un mes haciendo un sistema de encuestas yo le pregunté oye ¿por qué no usan SurveyMonkey? si vamos a hacer una encuesta para la tarea de ese negocio es ponerse a hacer un software de encuestas no la tarea de ese negocio es tener los resultados de esas encuestas no el software que soporta las encuestas entonces en ese tipo de necesidades es mucho más fácil ir a pagar 10 dólares a SurveyMonkey lo que cuesta menos de una hora de desarrollo es un software listo para usar no nos preocupamos de quién lo desarrolla ni de gastar un mes haciendo un sistema de encuestas y sencillamente pagamos por lo que utilizamos y ganamos agilidad y eficiencia en nuestro negocio lo que les mencionaba se basa en un pago mensual o en diferentes métricas en transacciones números de usuarios números de encuestas etcétera acá hay algunos ejemplos entonces normalmente las aplicaciones de software as a service se clasifican en colaboración ejemplo Google Apps CRM sistemas de contabilidad para todas aquellas empresas la opinión personal que en muchos casos tengo es para todas aquellas empresas que están acostumbradas a vender software empaquetado el futuro es este tipo de soluciones donde ya no vamos a instalar a cada cliente el software sino que donde el cliente entra por un portal a través de internet donde los clientes tienen que ser conscientes de que el internet se vuelve un recurso indispensable cuando empezamos a utilizar soluciones en la nube si en nuestra empresa o startup se cae al internet pues nada de esto sirve todo está en internet todo está en la nube entonces son cosas o consideraciones que hay que tener en cuenta bueno y creo que acá la mayoría de los que estamos acá en esta charla ya hemos utilizado soluciones Cloud Dropbox es un ejemplo Evernote para el caso en otras es otro ejemplo Google Apps creo que como el más el más antiguo y el más conocido y así hay muchas y cada vez van a salir más entonces en el tema de software como servicio lo que normalmente encontramos entonces son una aplicación en lista para usar donde nosotros no nos preocupamos ni de dónde funcionan ni de cómo funcionan lo que nos importa nosotros es que funcionen y que pagamos por ese servicio sin preocuparnos de cómo lo hace el proveedor acá está el caso de Google Apps entonces hay una cantidad de servicios chat, email edición de documentos colaborativos etcétera donde los grandes lo usan e incluso los gobiernos ya lo están empezando a utilizar las empresas financieras también que es como uno de los sectores que más miedo le tienen al tema de Cloud Computing por el tema de seguridad ya muchas empresas se están empezando a adoptar este tipo de soluciones este es el caso del Safe for CRM entonces por ejemplo en este caso este es un CRM como servicio donde uno empieza pagando dos usuarios dos dólares por usuario por mes para la edición Contas Manager que es la más limitada si uno quiere más entonces compra la versión Group paga 15 dólares por usuario y ese es el modelo que se está imponiendo ya ahorita para finalizar hay muchos proyectos de emprendimiento los inversionistas en internet hoy en día la mayoría de proyectos están enfocados en social media móvil y cloud computing son como los tres top número uno que mira un inversionista cuando quiere meter plata en un proyecto de emprendimiento hay otra cantidad de servicios que siguen entonces escritorios como servicio ya ni siquiera los escritorios los vamos a tener en la empresa van a estar en la nube también hay soluciones para eso email como servicio sistema de publicidad como servicio seguridad secas que es security as a service finalmente todo va a un modelo en el que todo se va a volver as a service lo que les mencionaba al inicio de la conferencia en modelos de despliegue no voy a entrar en mucho detalle solo tener claro entonces en los modelos de servicio hay tres infraestructura plataforma y software en los modelos de despliegue hay cuatro que es público entonces se habla de cloud público cloud privado cloud híbrido y cloud comunitario cuando hablamos del cloud público lo que les he mencionado en esta conferencia y es como lo que más normalmente uno utiliza está el cloud privado y es como hacemos todo eso que les he mencionado de como pedimos servidores escalables como pedimos plataformas y software como servicio pero dentro de la empresa entonces normalmente el cloud privado quienes lo están implementando son las grandes compañías principalmente las telcos son los que están haciendo ese tipo de proyectos y no van a enfocar en mucho detalle en ese tipo de soluciones entonces acá es como un resumen las principales características de toda solución cloud computing es que debe ser acceder a través de internet debes tener un portal de autoservicio uno debe pagar solo por lo que usa y es un pool de recursos compartidos con muchos usuarios o con muchos clientes bueno acá están los modelos algunas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando vamos a soluciones cloud entonces hay muchos beneficios también hay consideraciones entonces entre los beneficios uno es el tema de agilidad entonces cuando empezamos a utilizar soluciones cloud en nuestras empresas o proyectos de emprendimiento la agilidad básicamente es el principal factor por el cual muchas organizaciones adquieren a este tipo de soluciones una cosa es hacer un proyecto para desarrollar un CRM en tres años otra cosa es hacer un proyecto para implementar un CRM en un mes y en muchos casos uno hace proyectos de desarrollo de software a tres años cuando termina ese proyecto ya no sirve para nada toda la necesidad del negocio ya han cambiado entonces ese son el tipo de cosas dos escalabilidad y costos entonces lo que uno busca es que esa solución sea escalable y que pues sea eficiente en el manejo de costos que nos desligamos de las tareas administrativas si uno deja que un proveedor se encargue por ejemplo en el caso de colaboración uno nunca se preocupa si Google funciona o como funciona lo que sabe es que ya está y funciona hace seis años si uno quisiera hacer eso le tocaba instalar su herramienta de configuración y ponerse a gestionarla y eso que le quitaba tiempo que es el recurso más valioso para todo emprendedor o empresa que accede a arquitecturas de próxima generación ¿ya se acabó el tiempo? es a las 47 dale ok ok y consideraciones principales entonces uno es el tema de seguridad entonces es pues cuando uno usa un servicio en la nube debe garantizar que el proveedor tiene ciertas certificaciones que tiene ISO 27001 SAS 2 SAS 70 etcétera pues garantizar que su información va a estar en un lugar seguro el problema de Locking es decir si uno despliega una solución sobre Amazon Web Services o sobre Heroku o cualquiera de esas plataformas en muchos casos se está cazando con esa plataforma entonces si ya hicimos una solución sobre Amazon Web Services y queremos cambiar es bastante complejo llegar a cambiar de plataforma entonces básicamente si uno se da una nube la mayoría de las nubes son muy cerradas y uno se termina cazándose con ese tipo de proveedores la pérdida de control ese es otro problema por ejemplo si se cae un sistema en una plataforma como servicio se cayó Heroku por ejemplo se cayó la semana pasada porque Amazon Web Services también se cayó entonces ¿y qué podemos hacer? nada toca esperar a que el proveedor levante los servicios porque nosotros no tenemos no sabe si se cayó por red por servidores por un proceso por un programa no sabemos nada entonces es como una de las problemáticas que tenemos cuando accedemos a servicios cloud ahora ya para concluir en temas de emprendimiento pues básicamente hay dos maneras de ver cloud computing una como apoyo a nuestros proyectos de emprendimiento es decir cuando arrancamos nuestros proyectos de emprendimiento empezar a utilizar soluciones cloud dos proyectos de emprendimiento que quieren hacer soluciones cloud o sea que quieren construir soluciones de cloud computing soluciones en la nube entonces desde el punto de vista de usar hay una gran cantidad de soluciones por ejemplo acá les resumo estas son puras soluciones de infraestructura como servicio hay más de 20 que uno podría utilizar y que debemos analizar cuál es la que más se ajusta a nuestras necesidades estas son plataformas como servicio entonces en plataformas hay más de 100 y cuando uno dice bueno ahora el problema es de todas esas cuál uso cuál me sirve y es una de las problemáticas grandes que hoy en día están teniendo las empresas y los emprendedores estos son ejemplos de software como servicio que están clasificados CRM recurso humano etcétera hay muchas si uno quiere un CRM hay más de 20 opciones y la pregunta es cuál de todos eso nos sirve para nuestra empresa nuestro proyecto y esto es para aquellas empresas que están creando cloud empresas que están creando soluciones de IaaS o de PaaS hay muchas soluciones para crear ese tipo para ayudar a crear ese tipo de servicios algunas soluciones por ejemplo o por qué los emprendedores usan mucho entonces acá esta es una solución SendGrid no tengo ninguna política de privacidad con estas empresas es que las he usado y me ha parecido muy útiles es por ejemplo el envío de correo masivo si tenemos una startup queremos enviar 10 mil correos ¿cómo lo hacemos? entonces si uno revisa por ejemplo esta empresa es una solución cloud para el envío de email y si uno mira muchas startups la usan entonces encontramos que Portsquare la usa Slideshare la usa GetSatisfaction la usa Spotify la usa HotSuite la usa entonces la mayoría de proyectos de emprendimiento cuando empiezan a enviar email masivos ellos no crean su infraestructura gigante para enviar emails ¿qué hacen? compran este tipo de servicios y se desligan del envío masivo de emails está el caso de mesa de ayudas entonces por ejemplo si queremos que los usuarios nos dejen sus dudas responderle a los usuarios sus dudas qué les gusta qué no les gusta hay soluciones como User Voice hay soluciones como Desk.com de Salesforce que nos facilitan bastante la vida hay otro tipo de soluciones por ejemplo gestión de proyectos en la nube entonces queremos hacer seguimiento a la tarea distribución de tarea nuestro proyecto nuestra empresa hay soluciones en la nube como la ofrecida por 37 signals que son bastante sencillas bastante económicas y que las podemos utilizar cuando queremos y lo importante acá es que si no nos gusta todas estas soluciones la mayoría ofrecen trial entonces uno la puede usar 30 días si no nos gusta cerramos la cuenta y no nos costó nada utilizarla bueno Google Apps que es como el más común está Soho CRM que es bastante interesante bueno este es otro tipo de soluciones cloud que creo que todo emprendedor la mayoría de los casos la usamos cuántos usuarios entran de dónde entran qué hacen qué no hacen cuánto se demoran cuánto no se demoran de nuestro sitio hacia dónde van cómo llegan todo ese tipo de cosas y es una solución en la nube uno no sabe cómo funciona pero lo chévere es que funciona y nos da datos bastante eficientes Google Maps es otro servicio bastante interesante hay soluciones de pagos entonces soluciones de pagos como servicio como Chargify Braintree donde accedemos a una plataforma que nos facilita el envío de pagos recurrentes entonces hay muchas soluciones lo que quiero acá como ya para finalizar es hay muchas soluciones que podemos utilizar en nuestros proyectos de emprendimiento en nuestras empresas ya listas para usar y que nos aportan valor al negocio y hacen que nos deliguemos de un poco de tareas que no son nuestro objetivo este es otro ejemplo Add This o Char This lo que nos permiten es hoy en día pues todo sitio web es social entonces uno siempre tiene el Char con Facebook Char con compartir en Twitter etcétera esta herramienta nos permite saber cuántos Char se hacen y cuántos de esos Char permiten que esos usuarios regresen a nuestros sitios entonces hay una gran cantidad de soluciones que podemos utilizar entonces una opción es utilizar soluciones cloud otra opción es crear soluciones cloud como el caso de Dropbox Mint Foursquare etcétera todo ese tipo de soluciones que finalmente cuando uno analiza son lo que se llama personal cloud entonces hay cloud para empresas y hay cloud para personas entonces en el cloud para personas hay un negocio gigante todo el tema por ejemplo de finanzas personales aplicaciones móviles de finanzas personales hay muchas hay un mercado gigante aplicaciones para compartir archivos aplicaciones para muchas que si uno ve el caso por ejemplo de Amazon es una solución cloud que hoy en día ya todo el mundo básicamente ha copiado entonces Google tiene este mismo servicio con sus ventajas y desventajas Amazon también lo tiene y finalmente lo que permite el modelo cloud es que todas estas soluciones de cloud lo importante es tener en cuenta que si una solución cloud computing está enfocada en lograr llegar a millones de usuarios si uno quiere llegar a millones de usuarios tiene que tener una infraestructura que sea escalable y para eso existen temas como cloud computing donde infraestructuras escalables bajo demanda en el momento en que las necesitamos acá lo que les mencionaba el caso de Dropbox yo la primera vez no sabía pero Dropbox usa Amazon Web Services ellos no se mataron la cabeza por el sistema de almacenamiento todo lo almacenan en Amazon y acá hay una estadística de cómo lo usan y hay muchas más entonces todos estos son ejemplos de personal cloud entonces está SugarSeed otra solución de storage todas las de almacenamiento de colaboración las redes sociales aplicaciones de notas como Evernote Evernote por ejemplo es otra solución cloud uno tiene sus notas desde cualquier dispositivo desde cualquier lugar gratis hasta cierto punto si quiere más pues toca empezar a pagar mensualmente entonces lo que tienen en común todas estas soluciones es primero son fáciles de utilizar entonces ese tema de instalar cosas de eso poco a poco va a desaparecer la mayoría de soluciones van a estar a través de un browser o a través de una aplicación móvil esa es como el futuro hacia donde va la tecnología claro para toda solución cloud diferentes dispositivos si uno hace una solución cloud para la web el que tiene un iPhone o el que tiene un iPad no le va a gustar entonces normalmente debe enfocarse en diferentes dispositivos una instalación rápida en cuestión de segundos un ingreso de un usuario rápido que esté en diferentes lenguajes si uno quiere escalar ya cuando está en etapa de optimización y escalar su negocio entonces pues hacer en diferentes lenguajes y el estándar es el modelo freemium entonces freemium es dejamos que el usuario entre, la pruebe la utilice gratis o por un periodo de tiempo o por siempre y si quiere más en algún momento le empezamos a cobrar mensualmente o anualmente por ese servicio y lo importante es para todo este tipo de soluciones de personal cloud cloud computing es muy interesante porque permite llegar a millones de usuarios de una manera fácil sin tener que comprar unos datacenters gigantes tener una infraestructura escalable y utilizar modelos de economías de escala bueno y importante también pues la mayoría de soluciones cloud pues que tengan algún grado de socialización para poder viralizar nuestra solución según estadísticas de Forbes es un negocio de un trillón de dólares eso es muchísimo dinero donde por eso es que muchos inversionistas en temas de emprendimiento le apuestan a desarrollar este tipo de soluciones en diferentes áreas de negocio o en diferentes tecnologías el futuro de cloud acá voy a concluir con esta presentación entonces esta es una estadística de Gartner de por qué cloud se va a imponer si uno mira en 2008 eran 10 billones menos de 10 billones de dólares en el año 2020 se esperan 160 billones de dólares la mayoría de los ingresos de cloud computing se van a generar por SaaS por software como servicio entonces hay grandes oportunidades acá sobre todo en el tema de personal cloud o de soluciones cloud o de software como servicio para empresas y lo que les quería mostrar era eso entonces a nivel empresarial o a nivel de emprendedor cloud es una opción bajo dos maneras una es utilizar soluciones cloud computing de IaaS de PAS o de SaaS o dos enfocarse en crear soluciones cloud computing de IaaS bueno normalmente de SaaS porque construir una solución de IaaS o de PAS primero es un conocimiento técnico bastante grande y un costo de inversión inicial también muy grande y consejo para emprendedores siempre claro lo que permite es que uno como emprendedor se desligue las tareas de TI de las tareas que no son importantes para lo que estamos creando incrementar la agilidad lo hacemos o alguien lo hace mejor de nosotros que nosotros es como las preguntas que tenemos que hacer si vamos a enviar email masivo nos ponemos a crear un sistema de email nosotros a instalarlo o pagamos porque alguien lo haga mejor que nosotros los grandes lo han usado nosotros como emprendedores lo vamos a usar seguramente la respuesta debería ser sí y pues claro lo que permite es que el emprendedor se enfoque en lo más importante que es validar la experiencia del cliente validar su modelo de negocio y poder escalar ese modelo de negocio entonces muchas gracias por su atención no sé si tengan preguntas a ver cuando uno tiene un un emprendimiento un proyecto con un cliente y va a utilizar algún recurso de software service que ha nombrado generalmente el cliente está pidiendo la privacidad de sus datos y le tiene temor a que sus datos estén expuestos entonces estábamos hablando que hay la parte privada pública o híbrida como es muy fácil parchar el hecho de que yo tenga los datos colocados por allá en algún lado mi servicio en mi sitio web donde diga misitio.com y nunca se den cuenta que yo estoy utilizando otros servicios porque cuando van a bajar algo de Dropbox pues tienen que ver Dropbox pero hay formas en que esos servicios se presten de tal manera que se vean parchados y que solo estén dentro de que se vean solo como desde mi sitio web Sí, o sea todos los servicios cloud ofrecen APIs entonces acá creo que la respuesta a tu pregunta es ¿cuántos de acá sabíamos que Dropbox utilizaba Amazon Web Services? o sea ahí lo que tienes es tú usas Dropbox y tú no sabes que ellos por detrás usan Amazon Web Services porque finalmente lo que hace Dropbox es que usa eso y a uno como usuario final de esa solución no otro caso por ejemplo es cuando uno usa Heroku la plataforma que les mencioné Heroku está montado sobre Amazon Web Services y uno cuando usa esa plataforma de desarrollo no tiene ni idea de que o sea si uno revisa pues sabe que al final está montada sobre Amazon pero si tú te vas a Heroku ellos no te dicen estamos sobre Amazon o sea si hay maneras de hacerlo y hay que saberlo hacer es como la cuestión hay que saberlo hacer muy bien si se puede gracias me hago para allá y cualquier duda pues se acerca de la